A las pautas introductorias se puede añadir el siguiente recordatorio. Ante un texto literario firmamos un pacto, un pacto de ficción, de ficción narrativa en este caso. Para cumplirlo se ha de ser cuidadoso con algunas cláusulas, como son el autor y el lector. Expliquémonos. Podríamos aducir, siguiendo el manual de Ramoneda, los pasos que deben preceder al comentario, a saber, lectura y comprensión, además de la determinación del género literario y del punto de vista. Para ello afirma que puede servir la clásica ordenación de tipos de discursos y géneros. Aquí interesa especialmente la narración, frente al diálogo y la descripción, y el género narrativo, concretamente el cuento, frente a la novela, la novela corta o el microrelato, entre otros. Cuando abrimos un texto literario narrativo, estamos firmando el pacto según el cual asumimos que lo que sucede en la ficción se queda en la ficción. Una definición clásica de ficción que incluye la narrativa es la de César Esegre. La leemos. En el término latino fingere, los valores de plasmar, formar y de imaginar, figurarse, suponer, es decir, formar con la fantasía, pueden cambiar de matiz hasta decir falsamente, esto es, hasta llegar al concepto de mentira. Concepto más perceptible en el sustantivo fictus, hipócrita, y en el adjetivo fictus, que significa no solo imaginario, inventado, sino también fingido, falso. En fictio prevalecen, al tratarse de un término retórico, los valores que aluden a la invención lingüística y literaria. Los términos de la discusión han sido planteados respectivamente por Platón y Aristóteles. Arte como mentira, fictio en su acepción más negativa, o arte como poseedor de verdad, arte en benetricio o arte pedagogo. En la base está siempre la convicción de que la literatura imita la realidad, mimesis. El hecho es que la literatura, especialmente la narrativa, crea simulacros de la realidad. Incluso si no existen los hechos que expone, son isomorfos de hechos acaecidos o posibles. Del mismo modo evoca personajes. ¿Qué intereses llevan a acoger y a gozar estas imitaciones verbales de lo real? En parte es el mismo problema de cualquier actividad artística, a partir de la separación de las matrices rituales y religiosas. El célebre crítico se refería a ello en su libro titulado Principios de análisis del texto literario, donde también proponía un esquema. Aquí vemos que distingue entre expresión y contenido, y sustancia y formas. Se parte de la idea de que el texto narrativo es una construcción verbal susceptible en su superficie, como cualquier texto verbal, de análisis morfológico, sintáctico y semántico, además de pragmático y sociolingüístico, e incluso estilístico y retórico. Todos estos aspectos responden al enfoque que se viene denominando intrínseco o inmanente, pues se ciñen al propio texto. Aunque hay opiniones para todo esto también, ese enfoque se puede compatibilizar con uno extrínseco, que atiende a cuestiones que van más allá del texto, algunas de las cuales se verán en la tercera parte del curso. Antes, en los módulos 1 y 2, se dará prioridad a la perspectiva intrínseca, en particular desde la rama teórico-crítica de la narratología. Para explicar y ejemplificar, así como para ampliar, se puede seguir el texto titulado La teoría de la narración, de José María Pozolibancos, pues reúne las principales ideas de los narratólogos. El citado teórico también propone un esquema a partir de otro de Darío Villanueva. Se puede recurrir a otro simit. En cuanto traspasamos esa frontera de las líneas continuas del cuadro, cuando firmamos el pacto de ficción, es ese momento, por lo que entramos en otro mundo, con sus propias reglas. Por ejemplo, al dúo de La Tos no le podemos pedir explicaciones que no estén en relación con ese mundo. En este curso, se le va a conceder más importancia al corazón o nuez de ese esquema, el relato. Como sabemos, por ejemplo, por los chistes, lo importante no es solo lo que se cuenta, sino la manera como se cuenta. Se está en el nivel de los contenidos. De ese nivel forma parte el contenido mismo, la historia, y la manera como es dispuesto, el discurso. Sirva este otro esquema de Pozuelo. El primer módulo se dedicará a explicar el comentario del qué, mientras que el segundo módulo se centrará en el cómo del relato. A su vez, cada módulo se dividirá en secciones dedicadas a cada uno de los elementos de este cuadro. Conjugando los dos cuadros o esquemas, lo que se cuenta y cómo se cuenta se filtrará a través del narrador y con él, el narratario. Sus definiciones nos van a llevar a conocer otros conceptos, los del primer cuadro. El narrador ejerce de filtro respecto a lo que se cuenta y cómo se cuenta. Quién ve, aspecto focalización. Quién habla, voz y niveles. Cómo narra, modalidad. Y cómo modula el tiempo, temporalidad. El narratario es a quien se narra, pero puede ser invisible o estar escondido, aunque siempre esté. Por ejemplo, en una carta, en un texto epistolar, es claro. Pero se habla también de autor y lector implícito representado. Dentro de la ficción, de las líneas continuas, es quien narra y quien asiste a lo narrado respectivamente, que en muchos casos están neutralizados con el narrador y el narratario. En el Quijote se hallan ejemplos de separación, como se puede ver en un artículo recomendado. Igualmente, se ha propuesto distinguir el autor y el lector implícitos no representados, es decir, fuera de la línea continua. Respectivamente, serían quien escribe y quien lee. Siguiendo a voz, el autor implícito no representado sería el segundo yo o la imagen del escritor, distanciado o desdoblado irónicamente y reconstruido o deducido textualmente por el lector. El lector implícito no representado podría equivaler al lector modelo de Humberto Eco, al lector virtual de Jeannette o al implied reader de Iser. En cuanto, estrategia textual que actualiza el contenido y como tal es potencial. Diferentes serían el autor y el lector reales. Son quienes existen, por lo que corresponden a la realidad empírica e histórica, con nombres y apellidos, objetos de análisis sociológico. Aquí se va a analizar la historia y el discurso del texto cuentístico. Quien narra es el narrador, un narrador peculiar, como se verá, pero más allá del texto, quien escribe es el escritor, el que se hacía llamar Clarín, y quien vive es el autor, aquel Leopoldo Alas, que nació y murió en tal año, etc. Del mismo modo, quien lee en el texto, aparecerá un nosotros en el cuento, no es el mismo que el que lee el texto, en este caso la Carmen de hoy en día, o cada uno de vosotros, y otra es la que vive, yo nací, un día, tal, 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 en tal sitio, etc. Podéis reflexionar sobre ello, como eres hoy como lector.